En línea, por WhatsApp, por teléfono o en la tienda. En Office Max, comprar con los mejores es así de fácil. Compra como tú quieras para que este regreso a clases sea increíble. Los mejores en el regreso a clases. Office Max, marca la diferencia. En Office Max sabemos que quieres regalar lo mejor. Conoce nuestras promociones de amor a primera vista. Al comprar una Mac, iMac o iPad 2 más mil pesos.